... Nos encontramos en la ciudad Jardín, en Colonia Valdense, bueno, donde el sector de la lista 609 que apoya a Jorge Mota, candidato a intendente en el departamento de Colonia, está haciendo una linda movida. Y bueno, con uno de los ediles, candidato también a alcalde por el Frente Amplio en Colonia Valdense, bueno, Marcel Bonet, contanos un poquito de qué se trata esta actividad. Bueno, empezamos a salir, ya estamos en campaña, pocos días del sufragio, y bueno, empezamos a instrumentar la cercanía con la gente para ya empezar a repartir las listas, porque ya tenemos la lista del municipio y la 1609, que es la que apoyamos a Jorge Mota, y 2609 a Derigo Brugman, y bueno, estamos en esa tarea de hacer llegar a cada ciudadano la lista, y bueno, en esa conversación las propuestas que tenemos para el municipio de Colonia Valdense, y bueno, y ahí estamos. No es que estamos recorriendo, como hay otros candidatos que dicen, estamos recorriendo a ver las necesidades de Valdense. Digo, yo en cinco años como edil he recorrido de punta a punta la localidad, y bueno, ya sabemos, y toda la gente sabe las necesidades de lo que necesita este Valdense, y bueno, con la gente creo que vamos a tratar de cambiar esto, revertirlo, y bueno, construir un Valdense mejor. Por eso en el eslogan es, cambiemos Valdense y cambiemoslo entre todos, ¿no? Marcel, como decías tú, yo creo que todos somos un poco conscientes de las necesidades de cada pueblo, y en cada pueblo me parece que son similares. Me parece que los candidatos hoy en día tienen que mostrarle o presentarle a la gente un modelo nuevo de gestión, un modelo nuevo en cuanto a encarar justamente la toma de decisiones para paliar esas necesidades. Exactamente. Creo que nosotros ya las necesidades las conocemos, lo que tenemos que brindarle hoy a la gente son soluciones. La gente lo que está demandando es la vereda, el tener un lugar donde poder transitar, Valdense que no la tiene, en la renta de Daniel Armanubón, la principal avenida de la localidad, intransitable, lugares donde faltan cunetas, donde faltan alumbrados, digo, hay muchas necesidades. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que si la gente nos acompaña, brindarle soluciones a esas pequeñas cosas, que para la gente es mucho, ¿verdad? ¿Cómo ven el tema ustedes, si bien es cierto que en todo este tema de alcaldías se descentraliza porque se descomprime lo que hace al gobierno central, pero a veces el no tener fondos, ¿cómo ustedes de cara al futuro piensan en cuanto al manejo de los fondos de cada localidad? Si el porcentaje tiene que ser mayor de aquello que aporta el contribuyente, quedar en la localidad, ¿cómo manejarlo con el gobierno central, justamente? Digo, el tema es que lo que se recauda por contribución, digo, eso debe ser un reparto equitativo, porque nosotros, más allá que en Valdense tienen un 93% de que están al día, hay localidades pequeñas como Cufré, Barker, que también tienen necesidades iguales o capaz de a veces mayor que las que tiene Valdense. Entonces, digo, es un tema de repartir la torta junto con la contribución y que el departamento después, pero el tema es ver los resultados, el tema es que la gente está pagando la contribución y no ve ninguna mejoría en ningún lado. Entonces, también hay que explicarle a la gente que el 80% de lo que se recauda se va en sueldo. Y, bueno, la poca obra que se está haciendo en el departamento, que ahora parece que es mucha, porque en estos últimos meses están saliendo todas las máquinas, se ve que recién las compraron, es con plata y financiamiento del gobierno central. Entonces, del gobierno nacional, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que pretendemos es que se haga una mejor distribución de las localidades y que se puedan ir atendiendo las necesidades en forma progresiva y que no queden aislados y solo como ahora, como dijo el Pepe la semana pasada, deberían de haber elecciones cada seis meses. Así el estado de las calles estaría en buenas condiciones, porque se ve que ahora están guardando para lo último. Digo, nosotros pretendemos hacer un gobierno de cercanía con la gente, de diálogo y, bueno, estar siempre en contacto para poder articular con el gobierno departamental, que esperemos que también sea del frente amplio. En el caso de que no lo fuera, bueno, articular con el gobierno que esté de turno. Y, bueno, tenemos también como alcalde la posibilidad de accionar con el gobierno nacional, con la OPP, con el Fondo de Desarrollo del Interior, el FDI, y, bueno, por ahí ver, de buscar recursos como para mejorar la ciudad. Yo creo que hoy no es tanto los recursos que se necesitan para Valdense, sino lo que se precisa, y es mucho, es ser más eficiente en la gestión, porque dentro de estos años el recorrido por el tema de la basura, hay lugares que pasan una vez por semana. Cuando es una localidad tan pequeña debería pasar por lo menos tres veces por semana en cada barrio, y, bueno, nosotros apuntamos a esa recolección clasificada desde los hogares como para tener también una ciudad más limpia y aprovechar ese abono orgánico que está hoy funcionando para esa tierra, mejorar los jardines y todos los espacios públicos, que sea, que la sociedad vea que se está haciendo un esfuerzo desde la casa para la recolección de residuos, pero que ese resultado quede en la ciudad. Y, bueno, por ahí vamos encaminando, y para eso no se precisa mucha plata, sino gestionar mejor lo que es hoy la oficina local de Valdense. Marcel, gracias por tu tiempo y, bueno, a redoblar el esfuerzo en este último trecho, en este último tramo que queda de aquí al 10 de mayo. Sí, nos quedan todavía unos días y, bueno, esperemos que la gente entienda nuestro mensaje, nuestra propuesta de mejorar la gestión, de cercanía, de que ellos van a participar, sí o sí van a participar, que no es una cosa que van a votar ahora un alcalde y cinco años después no van a ser tenidos en cuenta, ¿no? Esto va a ser reuniones periódicas en los distintos barrios y, bueno, yo creo que tenemos historia en la colonia Valdense como para que la gente pueda confiar en nosotros y, bueno, y así llevar adelante el mejor municipio que podamos. Gracias, Marcelo. Gracias a ti.